¿Qué tal amigos? Bueno, para una vez que voy a hablar de Jorge Javier, sin tener que hablar de audiencia, la que ha liado en directo o porque ha insultado a alguien, la verdad que guardar este vídeo. Bueno, parece ser que Jorge Javier Vázquez en el diario de Jorge, en la tarde de ayer, bueno, pues hubo una pareja que fue a comentar un poco la relación entre esa hija y ese padre, ese padre que había aceptado a su hija. Y bueno, Jorge Javier Vázquez, que como sabéis, por el tema de su homosexualidad, su padre pues en un principio, él no sabía si se lo iba a tomar bien, si no, al final, bueno, se fue de este mundo sin haber tenido a lo mejor una conversación totalmente profunda como lo hubiera querido o no sabía exactamente si al final decírselo o no decírselo, no sé. Bueno, en alguna que otra ocasión lo ha contado y bueno, vamos a ver porque se ha emocionado bastante hasta tal punto que ha llorado en pleno directo, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. A veces un miedo, un rechazo, te hacen sentir vergüenza o simplemente yo volver a sitios aglomerados, festivales, después de lo que me ocurrió, a mí eso me da miedo. ¿Y por qué tengo que vivir así? ¿Sabes? Paco, pues te escuchamos ahora todos, pero vamos a escucharte como si estuviésemos en misa, el silencio y con recogimiento, o sea que adelante. Nada, quiero decirte, pues que a lo largo de todos estos años, si he tenido algún comportamiento que no te ha gustado o no me he comportado bien, quiero pedirte perdón en primer momento. Bueno, a ver, deciros que este programa realmente, al igual que el diario de Patricia, hay momentos que son de entretenimiento duro y puro en cuanto a que hay historias, bueno, personas así un poco más friki, ¿no? Y hay en otras ocasiones que son historias reales como esta, que son bastante bonitas y evidentemente, pues, esto os gusta. Que no está teniendo suerte por ahora Jorge Javier, la verdad es que sí, no está teniendo suerte, porque ya os digo, es un formato que sí que es verdad que funcionó en su momento. Quizás lo que yo le he echado a este programa, aparte del propio personaje que es Jorge Javier, pues bueno, produce un poco de rechazo, creo que a día de hoy ya produce un poco de rechazo. Y lo único que pasa es que los formatos como Supervivientes, pues ya están muy enrocados. Están ya, pues, bueno, que digamos que tienen ganado ya un peso desde hace muchos años y gusta que se siente quien lo presente. Hemos visto que este él, este Sandra Varneda, o este John Aramendi, o este Carlos Sobera, ha ido bien, ¿no? En primer lugar, y me has hecho crecer mucho como persona, yo estaba estancado, tú lo sabes, he vivido un momento difícil también. Bueno, hay muchas personas que necesitan que, bueno, o que aprendemos, ¿no?, de los hijos y nos dan una lección que, oye, lo estamos pasando mal porque vemos que yo que sé, no, que nuestro hijo tiene algún problema, que es rebelde, que lo está pasando mal, que le están haciendo la puñeta y tú no sabes qué es lo que pasa porque no te lo cuenta. Y muchas veces así aprendemos también de la vida nosotros, ¿no?, los padres, y al final, pues, bueno, es que es una experiencia, se dice que se aprende a base de palos, ¿no? Bueno, como estáis viendo en este caso, me imagino que este era un chico que se ha hecho la transición a chica y, bueno, el padre, pues, parece ser que lo ha aceptado bien, que le costó, que no sabía, ¿no?, muy bien por dónde, por eso está pidiendo disculpas, por dónde tirar o qué decirle, ¿no?, una situación a lo mejor un poco que se le escapaba de las manos y, no obstante, pues, la hija lo está aceptando, ¿no? Y mantenerme a tu lado y ya está, siempre te voy a apoyar. Me encanta que cuando tienes problemas... al teléfono que llames, es el mío. Me encanta. Bueno, un momento que ya os digo muy bonito, ¿no?, porque al final lo bueno que tiene este programa es que son historias reales, son historias muy bien pensadas en el sentido de que, bueno, en el casting, pues, bueno, llevan a gente reales, ¿no? Y que en pleno directo puede pasar cualquier cosa, no solamente que lloren ellos dos, que es lo lógico, sino que hasta el propio presentador se ve ahí un poco reflejado y diga, ostras, tío, si es que esto me podría haber pasado a mí con mi padre, que me hubiera dicho que estoy para todo, llámame cuando quiera... Al final he llorado. Y yo, y yo. Con el make-up que me he hecho hoy. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Ahí lo tenéis. Es que es lo que os digo, al final a él, el que no es de empatizar mucho las cosas como son, a Jorge Javier le cuesta empatizar con terceras personas, pero claro, uno empatiza cuando ha pasado por un proceso parecido, ¿no? Si cuentan una historia que os ha pasado a vosotros, a vosotras que me estáis viendo, y veis una historia similar a vosotros, a vosotras, diréis, ostras, es que me siento reflejado, reflejada, ¿no? Y es lo que le ha pasado a Jorge Javier, ¿no? Le ha dicho, ostras, pues esa conversación con mi padre la podía haber tenido yo también, ¿no? O antes, ¿no? Ayastra, te voy a decir una cosa, hay un... Disfrútalo. Porque esa relación... Nos la han robado a mucha gente. Fijaros, ¿no? Esta relación nos la han robado mucha gente simplemente por haber nació distinto que... Bueno, tampoco es distinto. Lo que pasa es que, claro, yo nací en otra época y yo, la homosexualidad, la veo como algo no normal, pero es verdad que a lo mejor él, anclado en otra época, o su padre, mejor dicho, anclado en otra época, pues ha hecho que no tuvieran esa conversación, que le robaran esa conversación simplemente por miedo, ¿no? Fijaros, que a lo mejor el padre no hubiera tenido ningún problema, pero simplemente por miedo al rechazo. Y no poder tener esa relación tan sincera con nuestros padres, yo con mi madre ahora sí, pero de verdad es una suerte que tienes y toda la gente joven y toda la gente que hay, todas estas generaciones que estén viendo el programa, que lo valoren, porque no siempre ha sido así, no siempre fue tan fácil y contar con el apoyo de tu padre es algo muy importante en tu vida. Bueno, es normal, ¿no? Ya os digo que es normal que al final, pues se ponga sensibilón porque ha empatizado, ¿no? Pero yo lo que sí le pediría es que empatice más con otras personas a las que él machaca, ¿no? Ya sea eso, es que no quiero ahora en este vídeo, ¿no? Que está quedando tan bonito, por no me mencionar a nadie, pero ya sabéis, mujeres de las que él ha criticado de una forma un poco obscena y demás los últimos años. Bueno, y lo tenéis. ¡Ay! Muchas gracias. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Bueno, vamos a ver si va a decir algo más, que dan algunos segundos, no sé si va a ser alguna reflexión más. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Pues un recuerdo, ¿no? A esos padres, vaya donde estén. ¡Bueno! Bueno, ahí retoma como puede y continúa el programa, ¿no? Pero es lo que os digo, ¿no? Ojalá ese Tomás se empatizará siempre con todo el mundo, ¿no? Y no solamente con personas que le han pasado lo mismo que a él o algo similar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Adiós!